Ok, este es el video número 895 del curso de Python. Seguimos adelante. Actualmente la aplicación se está ejecutando como un proceso Flet. Básicamente utilizamos el comando, recordemos voy a escribirlo aquí, Flet, Run, el nombre del archivo, podría ser cualquiera, menos de. Para que cada vez que se cambie un archivo dentro del directorio, en donde se haya main.py, se refresque la aplicación. La aplicación está por aquí en ejecución. Si cambiamos algo acá, por ejemplo, escribimos aquí port, ortiz, ol. Ese será el título de la aplicación. Ahí se está refrescando, esperemos un segundo. Bueno, no sé si funcione, estuve suspendido el computador, quizás eso haya afectado el estado. Bueno, no pasa nada. Quizás pienso el hecho de que la computadora se haya suspendido. La suspendí ayer jueves, tipo 8 de la noche. Y estuvo inactiva hasta casi las 8 de la mañana, por 12 horas. Quizás ese estado de inactividad haya afectado el proceso. Tendríamos que ejecutarlo nuevamente. Vale. Bien. Listo. Entonces, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? El reporte. Ya tenemos este reporte. Aquí lo podríamos probar nuevamente. 0108. Con barra creciente. 08. 2023. 0308. 2023. Buscamos los datos. Ahí aparecen. Pero, ¿por qué desaparecen? Está muy raro esto. A ver. 0108. 2023. 0308. 2023. Ahora sí aparecen. Hay un comportamiento extraño. No sé si tenga algo que ver el modo de ejecución en el que está actualmente. Por ahora, dejamos así. Listo. Bueno, esa operación ya quedó lista. Entonces, vamos a trabajar sobre top 5 productos más vendidos. Que básicamente da un resultado como este. A ver. Cerramos esta ventana. Voy a agrandar esta un poco. Reporte. Top 5 productos más vendidos. Debemos obtener, por ejemplo, productos 1.001 se ha vendido más cantidad 1.001. ¿Vale? Es por la cantidad. No es por el total. Porque este total es superior a este. Al primero. Listo. Entonces, ¿qué hacemos? Podemos dirigirnos. Voy a hacer un comido aquí. Cambio título. Pro-aplicación. Algo básico. Eh... Ta-ta-ta-ta-tan. Esto lo podemos colapsar. Para que no nos ocupe tanto espacio. Es un buen esquema de trabajo. Ok. Esto también lo colapsamos. Esto de Settings. Yo creo que esto de Settings lo podemos quitar. Y lo de Settings Mail también. Ahí voy a presionar Control-X. Ya no es necesario. La aplicación se refresca. A ver qué tal nos va. Se mantuvo ahí. ¿Qué pasó? Esperemos. Ahí se queda. Eh... Ta-ta-ta-ta-tan. Remoción de rutas. A ver. Afectó algo. Ejecutemos la aplicación nuevamente. A ver si carga. Carga correctamente. Escribamos aquí. Remoción de rutas. No necesarias. Ejecuta. Eh... Estas... Estas dos funciones las podemos quitar. ¿Por qué? Porque ya no vamos a navegar a Settings Mail y Settings. Esto ya no es necesario. Ok. Aquí le podemos decir... Eh... Remoción de... Funciones... De eventos de ruta. A ver. Ahí la aplicación está operando. Vale. Entonces... Eh... Esta sección también la podemos colapsar. Y nos centramos aquí en Road Change. El nombre de esto debería ser On cuando suceda el cambio de ruta. Así. Perfecto. Vamos a programar... Eh... Esta... Esta función como está. A ver. Si está bien. Listo. Entonces... Cuando se navegue a... Esta ruta... Voy a copiar... Esta cadena de caracteres. Y la vamos a... La vamos a colocar por aquí. Duplicamos esto primero. Para agilizar un poco el proceso. Eh... Cambiamos la ruta. Aquí también. Bien. Ok. Reporte... Top... 5... Productos más vendidos. Generar vista... Reporte... Productos más vendidos. Listo. Más vendidos. Ok. Entonces... Eh... Esa parte la colapsamos. Eso también por ahora. Y aquí escribimos el código para esa nueva vista. Ok. Entonces... Generar vista... Aquí básicamente es generar una tabla. Una tabla. Y esa tabla... Eh... A ver... ¿Qué pasa si utilizamos la referencia? A ver... Referencia tabla ventas. El current. Va a ser lo siguiente. Creamos... Eh... Decimos aquí... FT. Data table. Bueno... Eh... Los rows. Sería una cadena vacía. Mientras que los columns. Son de la siguiente manera. Eh... Vendría... El código del producto. Nombre del producto. A ver... Que viene acá. Código, nombre, precio. Cantidad. Y... Luego el total. Aprendió seguramente el código que está arriba. Esa sería la vista. Y básicamente... Eh... Retornamos un response y row. De la siguiente manera. Ahí se crea. Row ventas. Eh... Eh... Recordar que esto es únicamente para... Es únicamente... Para... Eh... La vista. O no estamos cargando los datos. Aunque realmente aquí se debería realizar esa operación. Porque la vista no tiene un botón que active la consulta. Sencillamente cuando se muestre la tabla. Eh... Ya se opera. A ver, porque hay un error aquí. Falta un par... Una coma. Ya. Sencillamente se genera la vista. Se hace la consulta. Y se muestran los datos. Aquí. En rows. Bien. Eh... Eh... Efectuemos un commit. Actualmente... Esto se queda así... Sí... Sí un error. Pero ya lo corregimos. Digamos aquí. Vista. Para... Generar... La tabla de... El data table. Digamos. El data table. De... Top 5 productos más vendidos. Bien. Listo. Perdón por la pausa. Ya. Eh... Podemos probar la aplicación. No. Se suspende. Algo raro ocurre ahí. A ver... Productos... Top 5. Aparece vacía la tabla. Debemos realizar la consulta a la base de datos para obtener esa información. Ok. Entonces, rows va a estar pendiente de carga. Vamos a escribir aquí rows. Se empieza vacío. Listo. Y aquí establecemos la conexión a la base de datos. Escribamos aquí conexión. Nos conectamos. El objeto inventario recibe la conexión. Y decimos productos. A ver esta función si existe en inventario. Top 5 más vendidos. Veamos lo que retorna esta función. Básicamente es un counter. Es los datos más comunes. A ver. Cerramos la conexión. Podemos imprimir el contenido de productos. Listo. Ejecutamos. Reporte. Están... Vaya. El código producto. Hay un error en la línea 168. Código producto. Código producto. Ya sé que ocurre aquí. Hay que... Colocar esto como si fuera un objeto. Así. Porque básicamente eso se comporta como un diccionario. A ver. A ver. Puede ser así. Listo. Y... Para cantidad. Algo similar. Creo que ya. A ver si se refresca. Reporte. Top 5 productos más vendidos. Código producto. Está realizando la consulta sobre venta. Sobre venta. Entonces. Veamos. Creo que es código producto. Voy a verificar ese nombre de campo. Me queda la duda. Venta. Código producto. Código producto. Acá nos está diciendo que no tiene ese atributo. Ventas. Ventas, ventas, ventas. ¿Qué hacemos ahí? A ver. Se supone que estoy iterando. El error es en la línea 168. Aquí. Ventas. Pero venta. A ver. Imprimamos. FTR. DV Ya Tan, tan, tan A ver Imprime A ver Tan, tan Este se imprime aquí Ah, listo Pero básicamente nos está dando Dos valores Dos valores, ahí Seguramente este valor es La cantidad acumulada Veinte, del producto mil uno Se han vendido mil un productos Perdón, perdón, perdón Del código mil uno Se han vendido veinte unidades Del producto mil Se han vendido diez unidades ¿Qué pasa ahí? Ventas trae toda la información KV, sorted Lambda, item Aquí hace el ordenamiento del diccionario Del que más vende Al que menos vende Listo Counter, counter Pero no me da los demás datos Tendríamos que consultarlos A medida que si Tenemos el código Podemos averiguar el resto de la información Listo, no hay problema Un commit De acá podemos quitar esto Ya Ya Accedemos aquí Modificación Conteo De ventas Dejaremos hasta este punto Y ya continuaremos En el siguiente video ¿De acuerdo? Vale Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video